Al día de la fecha son 2.142 los casos que se han confirmado de coronavirus, se han sumado 167 casos en este listado gracias al trabajo clínico, epidemiológico y de laboratorio, una tasa de incidencia de 4,7 casos cada 100.000 habitantes. El 53% de los casos se da en varones, el 47% se da en mujeres con una edad media que se mantiene en 45 años. El 38% de los casos se haya relacionado a un antecedente de viaje, un 33% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 14% por contacto a nivel comunitario. 90 son los casos fallecidos con una tasa de letalidad del 4,2% en relación a los fallecidos sobre los confirmados. 69 años es la edad promedio de las personas fallecidas y 73% el porcentaje de varones afectados. Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires continúan notificando casos, 37 y 46, 37 provincias, 46 ciudades de Buenos Aires. Y hay dos situaciones en Córdoba, se notificaron 32 casos nuevos y Río Negro 23 casos nuevos. Provincia de Chaco ayer no tuvo nuevos casos confirmados, la provincia de Santa Fe que tenía un número importante, confirmó solo 3 casos y la provincia de Tierra del Fuego que también venía trabajando en estos conglomerados y en ese control notificó 3 casos nuevos y se sumaron a esta provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, 5 casos confirmados en nuestras Islas Malvinas. En el día de ayer tuvimos 167 casos y nos parece importante hacer este análisis, el día anterior, el 10 de abril tuvimos 81 casos y uno puede pensar que es el doble de casos y es muy importante aclarar que cuando uno habla del tiempo de duplicación de casos habla del total de casos acumulados. En ese sentido, nosotros el día 10 de abril confirmamos 81 casos nuevos con 1.975 casos totales y en el día de ayer 167 con un total de 2.142. Si nosotros hubiéramos duplicado tendríamos que haber llegado a 3.959 y estamos en 2.142.